Una verdadera fiesta cultural fue la que se vivió en el Teatro María Greber con la presentación del grupo El Chime, gracias a su música que se caracteriza por ser refrescante, despreocupada y bailable. A pesar del cambio de sed el mismo día por cuestiones climatológicas, los ánimos no decayeron entre los asistentes quienes se unieron a los siete músicos en el recorrido del repertorio que incluyó composiciones propias como un adje-gadje, el tango del camaleón y cada vano de esa, entre otros temas tradicionales. Los sonidos de instrumentos como saxofón, violín, acordeón y clarinete estuvieron acompañados por un juego de luces que iluminaron el recinto al ritmo de la música. La agrupación, creada en el año 2006 en Delft, Holanda, la integran oriundos de países como España e Italia, así como profesionales del jazz, música clásica y el circo, y dejan un poco de su cultura e identidad en cada presentación que realizan. ¡Gracias!